Bien, si en vez de este segmento queremos una curva que por imagen tenga este segmento, le cambia el signo seno, seno, pero le cambiamos el signo de la X. Entonces, Y sigue tomando valores positivos en el primer cuarto de ciclo, de periodo, perdón, entonces tenemos esto. Esta es la curva. Ahora, vamos a poner un retraso en este eje. ¿Verdad? Retraso. Así que, a esta función la retraso pi medios. Así que ahora es coseno. Ahora volvamos en cero. Esta es la función después de retrasar esta coordenada. Valvamos en cero, volvamos en cero, y me da cero, uno, acá. Ahora, C en cero más un cachito se mueve para acá. Entonces, fíjense que si incidíamos así y ponemos un retraso acá, se aleja el retraso. Si incidíamos de esta manera y teníamos un retraso acá, se aleja el retraso. Ahora, si incidimos de esta manera en el segundo cuadrante y retrasamos aquí, ponemos un retraso en este eje, ¿qué vamos a tener? Que este punto se aleja. Perdón, ya no tenemos, ahora es circular, perdón, perdón, ahora es circular, ahora es una circunferencia. Pero lo que queremos ver es que si incidimos con lineal en este cuadrante y ponemos un retraso acá, tenemos circular antihoraria. Si incidimos con lineal en este cuadrante y ponemos un retraso en vertical, tenemos circular horaria. Si incidimos con lineal en este cuadrante y ponemos un retraso acá, tenemos circular y así sucesivamente se podrá armar una regla para cada caso. Ahora supongamos esta curva, que a diferencia de la anterior, la imagen de esta curva es un segmento, pero no es el segmento que une el 1, 1 con el 1, menos 1, menos 1. Es decir que con distintos valores de A y B, igual podríamos dividir todo por A para tener un solo parámetro, pero no importa. Cambiamos el ángulo del segmento, que es imagen de esta curva. Entonces, acá, aquí tenemos linealmente polarizada con ángulo alfa, que depende de ellos, ¿verdad? Y por supuesto, la amplitud, cuánto se extiende a este segmento, depende de eso, no es el punto. Entonces, ¿qué pasa si incidimos con lineal, pero no a 45, sino en un ángulo arbitrario? En el primer cuadrante, y retrasamos vertical. ¿Se cumple lo mismo que antes? Esperemos que sí. Entonces, vamos a retrasar... No, vertical, retrasamos vertical. Retraso vertical. Así que este es coseno. Retraso vertical. Y que tenemos que está en cero, ¿será cero uno? Sí, exactamente. Así que, vale la misma regla, pero ahora, en vez de circular, tenemos elíptica. Y la misma regla. Entonces, claro, si incidimos en la lámina de cuarto de onda lineal, con un determinado ángulo, el cociente entre los coeficientes van a ser... Bueno, estos coeficientes van a tener la misma relación que los semiejes del elipse, ¿no? Y vamos a tener un es cero y demás, pero no importa. Yendo a la matemática, simplemente a la curva y a el cambio que le hace a la lámina a la transformación, pasar a esta curva por la transformación de la lámina, que es retrasar en pi medios alguna de las dos coordenadas. Entonces, bueno, esto me lo voy a anotar para machete. Entonces, van en las mismas reglas, pero de lineal a elíptica. ¡Gracias!